Desde el día 27 de septiembre, este es el piso de dos hermanos, y desde el día 27 de septiembre, con Ocupa, nadie se hace cargo, hasta la policía da el silencio, no hay respuesta. Y encima, incapacitado por un juez, el número 5 de Huelva, Francisco Moreno Vergadense, año 1997, ni siquiera tiene acceso, ni a sus pensiones, ni a saber qué importe tiene en la cuenta, para, por ejemplo, llamar a Ocupa. Y en cuanto a las asociaciones, el próximo 3 de diciembre pondrá a todos los discapacitados en fila india, para hacerse fotos y vídeos, y para que Europa siga llegando las pensiones, para pagar a los perros, y las perras que trabajan en fundaciones, en asociaciones, donde tienen abogados, psicólogos, a su mierda. ¿Y qué estará sucediendo aquí adentro? Yo creo que estarán bien. Tienen luz, agua, gas, cocina, frigorífico, impresora, ordenador, varias televisiones, dos vídeos, uno de ellos profesionales, para capturar imágenes, y un taller completo con todas las herramientas. ¡Gracias!